¡Oi! Namasté, hi, hola Poderoso, Poderosa, espero que estés muy muy bien y gracias por estar acá. Soy Kata Wanderlos y bienvenidos a este programa gratuito de 9 semanas, 9 videos, 9 páginas sobre equilibra tu vida con la rueda de la vida. Esto es una herramienta para autoanalizar y así poder generar cambios en tu vida. Si quieres más información sobre esto, ahí te dejo el link, ahí te dejo el link introductorio para que sepas más. Estas son las preguntas de cada aspecto de la vida. Entonces, recuerden que ustedes me pueden pausar en cualquier momento, no se preocupen, no me voy a poner brava si me pausan. Y también las personas que están así súper atentas, que todas las semanas están viendo el video, están comentando, están preguntando, que están compartiendo, que se ve que están haciendo el ejercicio conmigo. Les voy a dar un premio al final. Tengo tres cupos para aquellas personas que estén así súper activas y súper juiciosas. Y un cupo que es una cita conmigo, uno a uno, de una hora. ¿Y esto para qué es? Esto es para que al final no todo quede solo en papel, sino que vamos a evaluar las áreas de los aspectos de la vida, las vamos a comparar y vamos a ver qué tienes que hacer para empezar y cuál es el aspecto de la vida que te tienes que enfocar primero. Y así vas a comenzar a generar cambios en tu vida. Bueno, y ya para empezar, aquí les dejo las preguntas de esta semana. Ok, entonces esta semana es sobre la familia y amigos del programa Equilibra Tu Vida. Y recuerden que el primer paso para la transformación es el autoanálisis. Bueno, entonces aquí está con el papel en la mano y el bolígrafo. Espero que ustedes estén listos también. Vamos con la primera pregunta. Es sobre capacidad de entrega. ¿Te sientes satisfecho con la capacidad que tienes para buscar y comunicarte con nuevos amigos o familiares? Número 2. Madre. ¿Te sientes satisfecho con la relación que tienes con tu madre? 3. ¿Te sientes satisfecho con la relación que tienes con tu padre? Número 4. Hijos. ¿Te sientes satisfecho con la relación que tienes con tus hijos? Si no los tienes y los quieres, ¿haces acciones para tenerlos? Número 5. Familiares cercanos. ¿Te sientes satisfecho con los familiares cercanos? Por ejemplo, con los hermanos, los primos, los tíos. Número 6. Los amigos. ¿Te sientes satisfecho con los amigos que tienes? ¿Realmente dispones de ellos cuando lo necesitas? ¿Te apoyan? Número 7. Conocidos. ¿Estás a gusto con los conocidos que tienes? ¿Consideras que tienes muchos? Y acá no importa la cantidad, si son muchos o pocos, es cómo te sientes tú con la cantidad que tienes en este momento. Y por último, saludados. ¿Estás a gusto con las personas cercanas que normalmente saludas? ¿Crees que deberías tener más gente a tu alrededor? Y esa fue la última pregunta del día de hoy. Ahora, ya saben, a unir los puntitos. Después de que unan los puntos, van a mirar, a reconocer cuál es el objetivo que tienen que mejorar. Entonces, por ejemplo, el de los saludados. Este está más bajo y dices, estás pensando que puedes llegar a un 10. Y esa es la pregunta que te vas a plantear para tener los dos objetivos. Recuerden que puedes tener unos 3, 5 o más, si ustedes lo ven necesario. Entonces, la pregunta que te tienes que plantear es, ¿qué tengo que mejorar para llegar a 10? Y así vamos a pensar también en un plan de acción. Estos son cortos y estos son solo lluvias de ideas porque al final es cuando vamos a tener un plan de acción más específico. Entonces, la pregunta que te planteas es, ¿qué podría hacer para alcanzar ese objetivo? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para mejorar a esa gente saludada? ¿Será que me tengo que mover de lugar? ¿Tengo que ser un poco yo misma, ser más amigable y saludar yo más? Entonces, ahí piénsenlo y lo anotan y nos contamos a ver cómo nos va. Eso es todo por hoy. Espero que estén muy bien. Bueno, chicos, y eso fue todo. Fueron un par de preguntas. Son unas pocas preguntas que les ayudaron a analizar y a pensar más. Si algunas de ellas están muy generales o no las entendieron muy bien, me dejan los comentarios ahí que con mucho gusto yo les voy a responder. Como les dije anterior, ahí me pueden contactar en cualquier lugar. Estoy en Instagram, en Facebook, en YouTube, por correo electrónico, por Spotify, como sea, ahí estaré disponible para poderos ayudar. Recuerden compartir esto con sus amigos y familias para que otros se beneficien de este programa gratuito. Recuerden también que cada comentario o pregunta, yo ahí los estoy viendo y midiendo para los tres cupos al final de este programa. Espero que estén muy bien y que tengan un hermoso día. Nos vemos a la próxima.